Ahora tenemos a primera vista al Sonos One, que básicamente tiene integración con Google Assistant y con Amazon Alexa. Como pueden ver, es la segunda generación, se integra también con Apple Airplay y vamos a ver qué hay en la caja porque viene muy bien empacado. Recuerden que Sonos tiene una particularidad y es que básicamente tiene una función multi-room para precisamente escuchar o extender la música a diferentes habitaciones o usar varios parlantes, uno como frontal, otro como lateral y demás. Recuerden que la serie de Sonos tiene bastantes tipos de parlantes. Vamos a ver, aquí están las instrucciones como primera medida. Hay que bajar el app de Sonos y ahorita les voy a mostrar cuál porque además hay una versión nueva. Aquí hay información importante sobre el producto. Fíjense, me dice que vaya en cualquiera de los dos ecosistemas, en el Apple Store, en Google Play o inclusive en el Store de Alexa y descargue las aplicaciones. Aquí está el paso a paso, bastante simple. Se descarga la app y aquí están las instrucciones de los mandos táctiles que trae y en caso de necesitar ayuda. Vamos a ver qué más tiene la caja. El dispositivo y aquí detrás está el cable de poder. Básicamente estos son los contenidos de la caja. La entrada es una interfaz muy conocida y va al tradicional enchufe de dos paticas que tenemos acá en Colombia y en algunos otros países de Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos. vamos a darle la primera vista a este producto tan espectacular cuya versión en este caso es negra totalmente. Se sienten muy bien los acabados, es como una especie de malla de aluminio con un acabado acá negro tipo plástico. Acá tiene la entrada RJ45 y un botón para emparentarlo. Aquí está la interfaz de carga con unos acabados encauchetados que se sienten muy bien y arriba está la interfaz precisamente para invocar al asistente. Para poner la canción o pararla y para ir hacia adelante o hacia atrás en las canciones, acá para subir o bajar el volumen. Muy bonita esta interfaz. Incluso ha sido mejorada versus la versión anterior. Ya lo hemos conectado, fíjense, el testigo nos está mostrando que está encendido. Y aquí nos dice que la aplicación de Sonos quiere acceder a los servicios de streaming que tienen la habilidad de multi-room o enviar sonido a diferentes lados de la casa. Que se puede controlar y personalizar. Inclusive que miremos los términos de uso. Ok. Y los aceptamos. Vamos a configurar un nuevo sistema. Lo dejamos acceder a localización mientras lo estabamos usando y vamos a crear una cuenta. Ya creamos la cuenta. Y ahora lo que vamos a decir es indicar el país y el código postal. Ahora lo que nos pide es que empecemos a configurar los productos. Ya lo conectamos. Y se va a demorar un poquito en buscar el producto. Lo que hay que hacer es oprimir el botón que está en la parte posterior del Sonos One precisamente. Vamos a entrar a TruePlay. Y esto básicamente usa el micrófono del dispositivo de Apple. Así que hay que quitarle el case. Vamos a hacerlo. Bueno. Ya le quitamos el case al iPhone. Ya dejamos el dispositivo donde va a quedar. Y precisamente ahorita lo que va a hacer es ayudarse con el micrófono o los micrófonos del iPhone. Precisamente para escanear la habitación y darme el mejor sonido posible. Así que básicamente ya me aseguro de no estar cubriendo el micrófono. Y empezamos. Aquí está buscando algún tipo de prueba ambiente que pueda llegar a interferir. Le damos continuar. Acá nos va a mostrar un video sobre TruePlay. Lo que hay que hacer es mientras vemos el video caminar por la habitación. Para que el set de micrófonos pueda validar la acústica. Precisamente en donde va a quedar. Así que son 45 segundos. Y le vamos a dar Start. Terminar de adaptar el sonido. Y listo. Había que subir y bajar el iPhone caminando alrededor de la habitación. Ya hemos terminado la parte de TruePlay. Y ya podemos empezar a tocar música en nuestro Sonos One. Serie 2. De los servicios y de voz. Podemos ver que yo ya tengo tuning. Pero se puede añadir un sinfín de cosas. Por ejemplo está Spotify, Apple Music. La compatibilidad con Calm. Con Radio, con Claro Música. Con Deezer. Y Google Play. Y sigue y sigue bajando. Hay muchísimos. Esta es la ubicación de los Sonos One. Que como pueden ver están al lado y lado de la cama. Y están en el lado opuesto al TV. Básicamente. Lo que vamos a hacer ahorita. Es. Vamos a poner un video. De YouTube. Solo con el sonido del televisor. Y después. Con Sonos. Listo. Entonces. Aquí lo vamos a poner. Así se escucha solo con el parlante del televisor. Ahora. Vamos a ir. Precisamente. Y vamos a. Activar. Los Sonos. Esto se va a presentar y nos cuenta un poco. Qué hace en la compañía. Y sobre todo. Qué hace la compañía. Fíjense. Aquí ya está sonando. Muchísimas gracias. Bueno. Mi nombre es Ricardo. Yo trabajo en Fico o Farco. Y se escucha. Mucho más. Que. Trabaja. Con. Y más envolvente. Es. Y. 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 Y.